Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster Hoy vamos a intentar ganar sin pelear, sin PvP, sin jugar agresivo ¿Y esto por qué? Le he ido a jugar y he visto que tenemos la combinación Mercader, Mavis y ahí además tenemos a Penny Es decir, tres unidades que aunque Penny tenga bastante daño Nos van a permitir crear una economía de gemas Que puede que nos hagan poder entrar en ese top para ganar partidas Dicho esto y por si me preguntáis Ayer conseguí a Penny en directo Si no lo visteis, muy atentos a los siguientes directos Dicho esto, me podéis preguntar cualquier cosa en los comentarios Porque la verdad, la verdad El mundo de Boom Beach está siendo una verdadera aventura Ya hemos conseguido a Matón Que os traeré un vídeo sobre el pequeño Matón Y todavía no tenemos a la chica tanque Pero el jugo me está diciendo Aquí la tienes, paga un poquito, pum, cómprala Tenemos tres cofres ahí Y una racha de 163 que no voy a poder mantener mucho más tiempo Vamos a darle, vamos a ver qué tal se dan las partidas Y oye, puede que no se den tan bien como yo quisiera De momento empezamos en Mundo Royal con dúos dinámicos Aquí, aquí la clave puede ser el combo Puede ser el combo Aparece, me aparece Max Me aparece Max Pero he dicho que no He dicho que vamos a utilizar nuestro combo Así que confiamos en el poder que tenemos Chicos, yo sé que ustedes habéis dicho Samuel, qué barbaridad has hecho Se confía en el combo Quien no confía en el combo Aquí está Mavis, aquí está Mavis Empezamos con el combo, ¿vale mi gente? Empezamos, fíjate, por aquí Por aquí El cañoncito que nos está farmeando Pi, 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 pin Mira los, madre mía Mira, 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 mira la cantidad de gemas Que suelta esto Bueno, nos metemos Para empezar ya en un Uy, 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 cuidadito aquí Cuidadito aquí Si viene por nosotros tendremos que huir Y creo que conseguimos gemas suficientes Mira, pum, 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 pum Y aquí sueltan nuestras primeras gemas Y tan... Oye, nos acaban de quitar este cofre Y nuestra mismísima cara Pregunto Porque no me he fijado Vale, aquí vamos a tomar un bárbaro Por el tema de que, bueno, nos defienda un poquito A ver si podemos subir de nivel a Mavis Bueno, pues al bárbaro también me vale Vamos a tomar las zanahorias por aquí El bárbaro lo tenemos más que nada Para, pues, por si se vienen los problemas Mira, 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 mira Es que, es que esto es maravilloso Es que esto es maravilloso 23 gemas sin hacer nada Vale, ya tenemos a Mavis evolucionada Es decir, vamos a ir mucho más rápido Recordad que el enemigo va a ir full agro Y bueno, en cuanto pillen brujas Pillen cosas de ese estilo Nos van al full minar Pero da igual Yo voy a lanzar aquí una bomba Para que me diga Oye, perdóname Ha sido sin querer No volveré a atacarte Mi amigo, mi jefe, mi fiera Mientras tanto Nosotros seguimos farmeando De verdad, mira Tranquilísimamente Y que las gemas No caigan de De lo que vienen a ser Las nubes Pum Madre mía lo que tenemos aquí Madre mía lo que tenemos aquí La evolución La verdad No tengo muy claro La ventaja Que Que daba frente a lo demás Pero bueno, no pasa nada Porque ahí estoy viendo más zanahorias Eh, cuidadito las gemas Vale, bueno La acabo de liar un poquito Pero no pasa nada Lo importante es participar Y vamos a tomar otro mercader A costa de nuestra vida Que puede que ocurra Puede que ocurra Y tengo miedo Venga, vamos a tomar las zanahorias por aquí Que ya habrán crecido En medio hay más zanahorias también Así que tomamos esto por aquí Juntamos nuestras zanahorias Han matado a la llorería Llorería no Vamos a tomar a otro Oh Oh my god Cada vez que abrimos cofres Nos dan gemas, ¿vale? Yo estoy flipando In the nayer Vale, vamos a tomar Esto por aquí Esto por acá Las gemas que llueven Maldita sea Las gemas que llueven, eh Vale, vamos a poner Un cañón por aquí Posiblemente Vamos a tomar a Penny Vamos a tomar a Penny Que nos dice Dónde está el tesoro Vale, hay varios tesoros Eso está muy bien Vale, este tío quiere destruir Nuestros sueños Este tío quiere destruirnos Y puede que lo consiga No, por favor No ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué ha pasado? Se me bugueó Se me bugueó Nos han destruido Nos han destruido Nos han destruido En la táctica De la recolección Nos han destruido No me lo puedo estar creyendo Ha sido Ha sido a Bruch, ¿verdad? Ha sido a Bruch Maldita sea Bueno Ha sido la primera partida No me preocupa Aún quedan más Se confía Se confía En un cofre especial Maravilloso, eh E increíble Que va a ser un Una AVEA Muy, muy bonita Así Una AVEA Vale Batallita Cofres, trampa Madre mía Aquí tenemos 20 modos Y hemos dicho Que hoy vamos a jugar Que hoy vamos a jugar Pasivamente Madre mía del señor Vale Eh Wow Wow es wow Voy a tomar un bow Que bow puede ser La clave de la victoria ¿Vale? Voy a tomar un bow Aunque hay que jugar Pasivamente Porque no nos ha salido Otra maravillosa Criatura Cómo viene a ser Un grex Un grex aquí Perfecto ¿Vale? Recordad Hoy no vamos a ser Agresivos Venimos aquí A disfrutar De la vida Eh Maldita sea Es una víctima Una víctima Que podría caer Pero no No Porque Eh Creo que Podemos demostrar Madre mía Grex bebé Es Lo que viene a ser Bastante Nefa Bueno Que bien, eh Lo bueno Es que en este modo Podemos ir también Bastante pasivos Entonces Vamos a tomar Eh Lo que viene a ser Cualquier unidad Que pueda vencer bien También a los jefecitos Vamos a tomar un segundo grex Que esto está maravilloso Vamos a coger Todos los Arbolillos Que haga Allá por aquí Podemos con ellos Sin ninguna clase De problema A ver si pudiéramos Evolucionar Ah Perfecto A alguna unidad No hay ningún problema Chicos Seguimos farmeando Tranquilísimamente No hay prisa Tú tienes prisa Yo Ninguna ¿Por qué? Porque esta es La run pasiva Antes Hemos mordido El polvo ¿Por qué? Por confiar Por confiar Que podíamos No hemos podido No pasa nada Un segundo grex Para cortar más árboles Bueno No es lo ideal Pero es a lo que estamos jugando Lo importante aquí Es que me saliera alguna penny Penny de verdad Creo que nos daría Madre mía Ni grex bebé evolucionado Hace nada Madre Vale Me he equivocado Me he equivocado Voy a soltar un rayo aquí Por el hecho de poder vencer a los dos Estos Antes de que se nos vaya Vamos a tomar un mago Porque nos da Madre El cañón Que nos va a salvar la partida Para siempre Vamos en tercer puesto En forma pasiva Todavía quedan dos minutitos A ver que más nos da por aquí No nos está saliendo Penny Que yo creo que Penny Nos hubiese dado bastante loot Con el tesoro Pero bueno No está mal Nosotros seguimos Yendo a las parcelas De los compañeros Aquí A ver como Como les va la vida Voy a soltar un cañón ahí en medio Por lo que pueda pasar Y seguimos recolectando Lo que viene a ser cualquier tipo de Material Un montapuerquitos Nuestro equipo Por favor Corta del árbol Corta del árbol Perfecto Eso es Eso es lo que yo quiero Farmeamos Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Chicos No hay prisa El rival no lo sabe Pero somos los mejores granjeros De Todo Squad Buster Venga Vamos a ver Mira Por aquí tienen Voyos Que pincha De hechizos Tienen por aquí Pregunto Digo Claro Ahora Mi problema Mi enorme problema Es que mi mago No puede tener dos hechizos Madre mía La vida La vida a veces sorprende Te lo voy a decir La vida a veces sorprende Vamos a coger una gallina Mira que estoy intentando tomar Lo que menos daño tiene Pero Pero Holy moly Brother Holy moly Bien Vamos a venirnos por aquí En una recta final Cuidadito por acá A ver A ver que no nos molesten A ver si podemos Ni con eso podemos vencerlos Somos Más malos que 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 pegarle A A ver Curandera guerrera Está muy bien Porque Nos cura Nosotros seguimos con nuestra Con nuestra temática de El amor La pasividad Cuidadito por aquí Otra gallina dragón Muchas gracias Vamos a coger a nuestro Greg Confiamos Confiamos Seguimos atacando aquí Seguimos atacando aquí Perfecto Mucho oro Muchas cositas Cofre gratis Perfecto Mucho oro Muchas cositas El que va primero Va primero Pero nosotros No nos enfrentamos A nadie ¿Por qué? Porque se puede ganar También así Yo lo sé Eso mismo Guerrera curandera No me voy a enfrentar a él Voy a soltar un hechizo aquí Maravillosamente Quedan 13 segundos Y fijaros Que he puesto más rico Aquí de chill De farmeíto Que nos hemos podido sacar Sin ningún enfrentamiento Al menos En este modo ¿No? La verdad sea dicha que Un top 2 He visto por ahí ¿No? Un top 2 Con nuestra skin De farmeo 141 No está mal Tengo que decir Que el bulkinaden Se ha eliminado A la mitad de De los jugadores Pero yo No me voy a quejar ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es Ir pasivos Ir de chill No queremos jugar Agresivamente Y nos van a dar Un cofre como un enano Pequeño Por eso Con 3 Con 3 gallinas Madre mía No seré yo Quien diga Quien diga nada No seré yo Quien diga nada No seré yo Pero bueno Dicho esto Vamos a por la siguiente partida En el que aquí Se nos complica Un poco el tema Tenemos Bo para vencer enemigos Tenemos Penny Tenemos montapuercos Tenemos Morty Curandera guerrera Y gallina Lo demás es bastante Agresivo Tengo miedo Nos tiene que salir algo Que nos permita farmear Si no Vamos a tener problemas Isla de invasión Con zapatillas Oh my god A ver como lo hacemos Aquí A ver como lo hacemos Mira Bo para empezar Perfecto Se confiaba Se confiaba Yo sé que ustedes No lo hacíais Yo tampoco Pero sigo confiando En el poder De Eh Bueno La verdad Si me das tanto Tanto oro No voy a poder Bien ¿Qué necesito aquí? Pues necesito muchas cosas La gallina Claramente Porque la gallina Pues no me sirve De absolutamente nada Entonces Mi problema Es que tengo que evitar A los enemigos Aunque pueda vencerlos ¿Sabes? Porque estamos jugando Una run pacífica En las runes pacíficas No podemos enfrentarnos Antes He querido salvarnos Y no hemos podido Bueno Un segundo Bo Maravilloso Vamos con el ejército Oh my god Vale Eh Déjame 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 Vale Perfecto Perfecto Bueno Viene un tanque ya Tengo un Bo Tengo un Bo Todopoderoso Te destruyo Te destruyo Con mi gallina Que Dame Perfecto Otra gallina Las gallinas Son Son increíbles Perfecto No tengo problema No temo a las gallinas Temo a los jugadores Vale Tenemos dos gallinas Nadie confía en las gallinas Pero las gallinas Me están dando zapatillas doradas En este modo Cosa que no sabía Y eso está Bastante Roto La verdad Eso está muy muy roto Eh Penny Penny Escúchame Penny Va a ser la clave Que nos va a dar el tesoro El problema El tesoro Es la otra punta del mapa Parece ser Entonces Dame otra Penny Por ejemplo Bueno Un montaporquito Que está muy bien Perfecto Vamos a saquear Todo esto Perfecto Seguimos Seguimos Tenemos que llegar A la otra punta del mapa Eh Para el tesoro De Penny Vale Ese es mi objetivo Ese es mi super objetivo Vale Otra Penny Eso es Eso Madre mía chicos Como yo gano esta partida A forma pasiva Con Penny Va a ser Un tema Va a ser Un tema Aquí Vale Todo esto por aquí Perfecto A ver que me sale por aquí Otro bot Bueno pues otro bot A ver tenemos un cañón Eh Déjame Déjame vivir Vale Mira yo te dejo brother Yo es que quiero mi tesoro Vale Yo quiero mi tesoro Mira mira el tesorito Pum Tesorito mi gente Vale en teoría En teoría debería tener Otro tesoro Vale ahí abajo En teoría Entonces venimos por aquí Pum Otro tesorito Madre mía Dame otra Penny Dame otra Penny Dame otra Penny Dame la Que bonito Ole Madre mía Aquí Y encima aquí en mitad A ver con cuidadito aquí Pum Master Yo no lo digo nada Y lo digo todo No lo digo nada Y lo digo todo Aquí Dame una gallina Ay 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 No me he pegado No me he pegado Imaginaciones vuestras Lo bueno es que nuestro ejército de pollos Ahuyenta la peña Parece que no Pero si Si que ahuyenta Entonces Seguimos farmeando Queda un minuto veinte ¿Cuál es nuestro problema? Necesitamos Farmear unidades Farmear unidades Entonces yo me vengo por aquí Como el que no quiere la cosa Viendo a ver si Si alguno se deja No se Ay 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 Cuidadito 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 Con amor Con amor Con amor Yo voy aquí Tranquilísimamente Aunque sea una gemita por aquí Una gemita por allá Vale Ahora aparecen unidades nuevas Entonces deberíamos poder farmear Yo necesito una penny por ejemplo Me da un Mira Un mortis Un mortis puede ser clave Mira Porque nos aumenta el tamaño del ejército Un tanquecito por aquí El tanquecito de verdad puede ser clave Nos da gemas Nos da gemas Esto por acá Nos da gemita Pum Perfecto No nos metemos en el top Pero Pero Nos estamos Mira Penny 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 eres la clave De verdad Penny aquí Penny aquí está siendo clave Os lo garantizo Os lo super garantizo Llevamos un ejército bien fresh Pum Perfectísimo Estamos segundos Con ventaja A 20 segundos De terminar Madre mía del señor Jugar pasivo Es posible Jugar pasivo Es muy posible Y lo estamos Bueno Y este helicóptero Que nos va a soltar aquí algo Y este ejército Bueno Si Si Venga Vete Vete Que yo me quiero enfrentar a estos Bueno No No es que den muchas cosas Pero han dado Han dado cosas Han dado cosas Eh Eh Segundo puestecito En jugada pasiva Tu 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 Vale Perfecto 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 Madre mía Eh Se puede Se puede La clave es El modo La clave es El modo A ver A ver chicos La primera partida Ha podido ser un troleito Poderoso Pero en esta En esta nos hemos coronado Mira Siete maguitos Muy muy frescos Y antes de De ir a A por la siguiente partida Vamos a reclamar Todas las recompensas Fijaros Que tengo a Penny Todavía en forma Bebé Cuando evolucione El luteo Creo que te da Además Llaves Eh Me está gustando La verdad Bastante Penny Lo tengo que decir Tengo que admitirlo Penny Penny le sabe Pero cuidado Espérate No me he fijado No me he fijado No me he fijado Vale Tenemos Greg Importante Penny Importantísima Médico Omega importante Y aquí creo que vamos a tirar De Max Para la velocidad Mortis Y curandera guerrera Para los cofres Mabo también es bastante importante Pero sobre todo Ahí estáis viendo Greg Y Penny Van a ser nuestra Clave de victoria Estamos en la costa De nuevo En gemas agogo Es el destino Es el destino Greg Llegó tu momento Brother Y no me sale Greg Me cago en la leche Vale Voy a tomar a la reina arquera Dentro de todo lo que me ha salido Yo creo que es lo mejor Entonces Vamos a tomar esto por aquí Me ha salido Perfecto Vale No me sale nada pasivo Esto es maravilloso No me sale el Greg Que eso es algo que jamás me hubiese esperado Dame un Greg Por favor Aquí está Perfecto Esto es lo que yo quería Vale Lo bueno Que tenemos para farmear unidades Vale Es lo único que tenemos Gemas Vamos a farmear Sin ningún problema Entonces Mira Cuidadito este tío Que te estoy viendo Maldita sea Puedes darme Mira Voy a utilizar hasta el dado Dame otro Greg Perfecto Perfecto Esto es lo que yo quería Mira Un cañoncito para farmear unidades Me parece la cosa más bonita Que te pueden ofrecer En este mundo Y si me das otro Pues ya Ni te cuento A ti te voy a destruir Voy a tomar el Greg Ustedes diciendo Madre mía Se ha muerto Ha salido una bruja Ya lo sé Ya lo sé Pero aquí jugamos La run pasiva Vale La tomamos Vamos a tomar todas las gemas Que hay por aquí Eso es Con cuidado Madre mía Me está sonando Ay Penny Penny por aquí Perfecto Vamos por allá Me sale un médico Para ir tranquilísimamente Tenemos un cofre gratis Importante Charibi Lárgate Lárgate que no puedo No puedo ir a por ti ¿Vale? Rey narquerita Por acá Vamos a tomar Esto por aquí Vamos a tomar esto Por allá El Zatu va segundo Siguiendo nuestros pasos Tengo un cañón Una bomba de esta Por si hace falta Lo que pasa Que he tomado a Penny Y a Vale Digo No veo No veo el El La cosita Del mapa Ah si Si lo veo Es que aparece Super pequeño Tío No tiene sentido Lo pequeño que aparece Venga pues Ahora vamos a tirarle Para allá Vamos a farmear Esto por aquí Vamos a farmear Esto por allá Todas las unidades Aquí hay que farmearlo todo El mago El mago es clave Porque me deja tener Dos hechizos Que nos va a permitir Huir de enemigos Yo voy a farmear Todo lo que me encuentre De verdad Grech aquí es Es lo mejor que tenéis En la faz de la tierra Os lo puedo garantizar Y asegurar Esto nada Ya porque se Se mueren Este es Este es un poco Mamoncete Tengo que decirlo No vamos mal Para ser pasivos Cojo al Medic Cojo al Medic Mira por aquí Mientras que haya árboles Se farmean los árboles Porque dan muchas gemas Tú dame esto por aquí Voy a soltar el cañoncito Samuel que has hecho Llevo doble rayo No nos pongamos nerviosos Yo quiero mi mapa El mapa El mapa El mapa Como diría Cierto personaje Bien Pum Perfectísimo Esto está siendo Una auténtica Locura Handermander Como se suele decir Sigo por aquí Doy vueltas Utilizo mi rayo Porque quiero el cañón Farmeo esto Voy a ir a por El árbol Número uno El árbol número uno Que contiene Perfectísimo Mira por aquí Algo ha pasado Vale 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 Perfecto Vale No me quiero enfrentar a ti Por favor No me quiero enfrentar a ti Déjame No me quiero enfrentar He dicho Vale una reina arquera Que nos permite evolucionar Seguimos farmeando Tranquilidad Hay muchos enemigos De verdad No subestiméis a los enemigos En gemas A gogo Porque dan Extremadamente mucho Mira voy a soltar el cañón por aquí Porque nos da más gemas Las gemas son gemas Vale Entonces Nuestro objetivo Es pillar gemas Y ya estaría Que queremos aquí Una curandera guerrera Supongo Para curarnos un poquito más Pues supongo que sí Mira más gemitas por aquí Más gemitas por acá Los enemigos se están Destruyendo entre ellos Yo no tengo ningún problema Porque al final Yo lo que quiero es Pillar todas las gemas Y meternos en el top 3 A ser posible Mira Pum 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 Cuidadito por aquí Ahí hay un enemigo travieso Esto por aquí Esto por allá Eh A ver si puedo A ver si puedo farmear este arbolito Eso es Greg Eres un Perfecto Perfecto Fijaros Es que no tiene sentido La run pasiva Es la clave 265 gemas En comparación a Mike Y Charlie En comparación Bueno el primero El primero era Flying ¿No? También es verdad Que hemos sido bastante pasivos Pero eh 265 gemardas Que nos hemos sacado De la nada Mi gente Yo creo que Yo creo que está Bien justificadete El jugar de forma Pasiva Nos da un especial grande Que estaría muy bien Que fuera una Penny Y nos da Una Bea Diré Diré Antes de De seguir Que yo creo Que Bea Está Que Bea Está En nivel Super Mi gente Perfectísimo Maravilloso Increíble Las abejas duran Mucho más Gracias Bea Por este increíble Trabajo Que nos va a dar Un cofre épico Que nos va a dar A la increíble Maravillosa Super No En el último momento Ha sido Bueno Una Max Bueno ha sido un Mortis Que ha estado Ha estado muy bien La verdad No sé si Mortis Puede subir de nivel Mavis Que si la podemos subir De nivel Y nada Penny La seguimos teniendo En una unidad Una increíble Y todopoderosa Unidad de bebés Y oye Me gustaría saber Aparte del palizón Que nos han dado En la primera Pero por el modo Porque nos han pillado Por la espalda Que opináis De este juego pasivo Que opináis De esta estrategia Que quizás No es No es muy leg Pero aquí está Que opináis Contádmelo abajo En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye